Hola Patron Artistas, hoy os traigo una puntada calada espectacular es una puntada que voy a explicar en Nukim, pero ojo, si tejéis en dos agujas la vais a poder hacer igual, la explicación es la misma, lo iré explicando con más detalle según vayamos avanzando, lo mejor es que es una puntada muy rápida y sencilla porque solo tiene dos vueltas de repetición y en ellas no se hace nada fuera de lo común así que bueno, vamos a ponernos manos a la obra con ella, ¿no creéis? y antes de ponernos manos a la obra con ella, quiero enseñaros el revés, que casi siempre me pedís como veis no es reversible, pero tampoco tiene un revés excesivamente feo así que no va a haber problema porque se os vea el revés e incluso porque os pongáis la prenda del revés un día porque la verdad es que no queda nada mal y como siempre voy a explicaros ahora la lana que he utilizado aquí he utilizado una lana 100% merino australiano, de más o menos 3,5-4 de grosor y ahora voy a utilizar la misma lana, solo que vamos a cambiar algo, ¿vale? esta es la misma lana, cambia el color y cambia el gancho con que lo voy a tejer en este caso he usado un gancho de 3,5, ¿vale? la lana es más o menos de 3,5 y esto es un gancho de 3,5 y vamos a probar qué tal queda con un gancho más grande vamos a probar qué tal queda con un gancho de 4 milímetros así que pongámonos manos a la obra bueno, y vamos a empezar montando los puntos si estáis en dos agujas, montad los puntos como los montéis siempre en dos agujas tenéis que montar un múltiplo de 6 más 2, ¿vale? yo aquí en este caso puedo hacer el montaje como en dos agujas con el gancho pero me gusta más hacerlo con cadenas, así que lo hago con cadenas y me pongo con ese múltiplo de 6 más 2 1, 2, 3, 4, 5 y 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 voy a montar 6 más 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y como hemos dicho es múltiplo de 6 más 2 con lo que una vez que hemos terminado el múltiplo de 6 hacemos ese más 2 y como lo hacemos, pues añadiendo una y dos cadenas y ahora voy a sacar los puntos como hacemos siempre introduciendo el gancho en cada cadena y sacando simplemente la hebra ahí vamos bueno, ya tengo los puntos montados como veis, quienes tejéis en dos agujas es lo mismo tenemos unos puntos encima de una aguja lo que pasa que en este caso es un gancho y solo utilizamos uno en lugar de dos giro, quienes estéis en dos agujas giráis también vamos a considerar ahora esto nuestro derecho de la labor ya sabéis que hay veces que considero un lado el derecho y otras veces que considero el otro depende de como quiera que me quede la parte de abajo bueno, en este caso esto va a ser nuestro derecho de la labor con lo que ahora vamos a empezar a hacer nuestra primera vuelta del derecho en mi caso tengo que sacar así los puntos en el caso de quienes tenéis dos agujas pues tenéis una aguja con los puntos y ahora cogéis la otra y ahora empezamos a hacer los puntos lo que yo diga que hagáis para Nuki hacéis lo mismo en dos agujas vamos a empezar con nuestro primer punto el primer y el último punto son ese más dos que hemos hecho al final ¿qué significa eso? que son puntos de borde no entran dentro del dibujo que hay que repetir en este caso el primer punto va a ser un derecho podéis hacer cualquier otro borde que queráis y si queréis hacer un borde de más de un punto en lugar de sumarle esos dos puntos del comienzo y del final sumarle lo que le tengáis que sumar ¿vale? si por ejemplo el borde fuera de dos puntos un borde especial que quisierais hacer pues haríais, serían dos puntos al final dos puntos al principio entonces el múltiplo sería de seis más cuatro bueno, pues hacemos ese punto del derecho introducimos y hacemos un derecho ¿haces dos agujas? haz un derecho como lo hagas tú siempre simplemente haz un derecho y ya está donde yo aquí diga derechos, hacéis derechos donde diga de reveses, hacéis reveses donde diga poner hebra ponéis hebra como la pongáis siempre en dos agujas donde diga hacer dos puntos juntos los hacéis igual los puntos a hacer son exactamente los mismos y supongo que si os soléis atrever con puntos como ese ya sabéis perfectamente sin tener que ver cómo hacerlo cómo hacer un derecho y cómo hacer un revés así que simplemente es eso a la hora de hacerlo en dos agujas ahora aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a hacer otro punto del derecho aquí ya comenzamos el dibujo ¿vale? este sería el primer punto del dibujo un derecho vamos ahora a tomar los siguientes dos puntos juntos y hacerlos como si fueran un derecho o sea, tejemos dos puntos juntos del derecho vamos a poner ahora una y dos hebras ¿veis cómo las pongo? aquí y aquí para que nos quede la hebra hacia detrás esto ya lo hemos visto alguna vez para poder hacer después derecho ¿vale? si fuéramos a hacer después un revés haríamos así y la hebra nos quedaría hacia adelante y haríamos revés pero en este caso vamos a hacer un derecho y vamos a hacer un derecho con los siguientes dos puntos o sea, los dos puntos juntos y ahora en el siguiente hacemos un derecho y esto sería el dibujo derecho dos puntos juntos del derecho tomamos dos hebras dos puntos juntos del derecho y un derecho vamos a repetir repetimos ahora dibujo como decíamos derecho tomamos los siguientes dos puntos juntos del derecho ahora tomamos dos hebras siguientes dos puntos juntos del derecho y el siguiente punto del derecho y esto es lo que repetiremos hasta llegar al final de nuestra vuelta con lo que derecho, dos puntos juntos, tomamos una y dos hebras, los siguientes dos puntos juntos y un derecho y como veis nos queda un último punto que sería nuestro borde que irá con un derecho, los bordes los hacemos en cada vuelta como corresponde a la vuelta, las vueltas del derecho del derecho y ahora veremos cómo lo hacemos en la vuelta del revés aunque creo que es obvio, bueno en este caso saco el cable y giro, en el caso de las agujas simplemente girar, aquí tengo que sacar ahora mi gancho para dejar los puntos en el cable y listo bueno y ahora el primer punto o punto de orillo lo cogemos del revés con lo que nos ponemos la hebra aquí y lo cogemos del revés, ahí lo tenemos, ahora vamos a hacer un revés en cada uno de los siguientes tres puntos como veis el tercero de esos tres puntos tenemos aquí uno que está un poco escondido por la hebra, dos y tres, el tercero es una de esas dos hebras que pusimos así que vamos a ver cómo lo cogemos todo ahí, bueno empezamos por el primer revés aquí, ahí tenemos un revés, quienes estéis haciendo en dos agujas hacéis reveses como los de dos agujas sin más y ahora aquí como veis tenemos esas dos hebras lo que hacemos es justo por debajo donde tenemos la primera introducimos por debajo y sacamos el punto, ya tenemos un revés y en la siguiente hebra de las dos hebras que pusimos hacemos un derecho, es muy fácil porque como tenemos esa hebra por ahí por delante introducimos el gancho por debajo y ahí hacemos ese derecho, una vez hecho ese derecho hacemos uno y dos reveses y con esto terminaremos nuestro dibujo vale parece que hay más puntos en este dibujo pero no es más que porque en el otro dibujo tejimos puntos juntos y pusimos hebras vale entonces parece como que hay menos puntos en la otra vuelta pero no son los mismos y ahora empezaríamos de nuevo nuestro dibujo entonces como hacemos el dibujo pues uno dos y tres reveses un derecho en esa hebra de las dos que pusimos y de nuevo uno uno y dos y dos reveses ahí está bueno ya veis que sencillo y ahora repetiremos esto todas las veces que necesitemos hasta llegar al final de nuestra vuelta entonces uno dos y tres reveses un derecho uno y dos reveses y en este caso ya no tenemos más puntos con lo que hacemos nuestro punto de orillo que en este caso será un revés ahí lo tenemos yo saco cable giramos quienes estés en dos agujas simplemente giráis y ya está y lo que hacéis bueno es lo mismo ya he dicho que es hacer exactamente lo mismo y qué es lo que haríamos ahora bueno pues repetir estas dos vueltas hasta que nos cansemos o hasta que tengamos la largura de tejido necesaria entonces como la repetimos pues muy sencillo porque ahora como partimos así como algo diferente voy a empezar a hacerlo para que lo veáis primer punto es un derecho siguiente punto un derecho con los siguientes dos hacemos un derecho con los dos juntos veis aquí que es el punto que pusimos con la hebra bueno pues aquí con un poco de cuidado veis ahí introducimos y hacemos el derecho con los dos juntos doble hebra tomamos los dos siguientes juntos veis 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 y aquí hacemos el último punto que sería un derecho y ahí tendríamos hecha ya de nuevo la primera vuelta de la repetición o los primeros puntos de la primera vuelta de la repetición y seguiríamos repitiendo todo esto derecho dos puntos juntos del derecho dos hebras dos puntos juntos del derecho y derecho hasta llegar al final de la vuelta después giraríamos haríamos la otra vuelta en la que hacíamos tres puntos del derecho y así seguiríamos hasta terminar nuestra nuestro tejido como veis es muy sencillo además de sencillo es muy rápido de tejer y bueno he terminado un poquito esa vuelta que faltaban cuatro puntos para que pudieras ver un poco veis como al hacerlo con la misma lana pero con un gancho más grueso nos queda como un poco más 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 grande el agujerito veis aquí el agujerito de abajo nos queda un poquito más grande más separado también y los puntos nos queda un poquito más suelto ahora voy a explicaros porque veis aquí lo que pasa este punto y más en esta lana si estuviera echando un algodón tendría menos tendencia pero en lanas así más elásticas por eso quería mostraroslo voy a sacar esto hacia aquí también veis pasa lo mismo tiene un comportamiento parecido al punto jersey vale se le enrollan un poquito porque al final estos son son unas cuantas vueltas de punto jersey aquí al comienzo se tiende a enrollar un poquito y como veis en la zona del calado no pero en la zona donde hay como punto jersey se tiende a enrollar un poquito la solución la misma que di para punto jersey vale hacerle bordes se puede bloquear la prenda bueno en el tutorial que hice sobre el tutorial corto que hice sobre cómo solucionarlo en punto jersey tenéis los trucos si no lo encontráis me decís para que os deje el enlace y también he hecho algunos tutoriales de bordes para precisamente evitar que esto pase vale que se lleguen a enrollar un poquito veis que no es no es demasiado pero si tiene esa tendencia y más yo os digo en una lana como esta que es así como elástica os animo a probar este punto en lugar de en lanas así animales en un algodón yo para aquí lo he hecho en este otro porque para la foto inicial tengo que decir que se ve muy vistoso y que pincha más gente y entra más gente a los vídeos pero probadlo en un algodón que en vivo y en directo queda súper bien un algodón finito veréis qué bonito queda en ese tipo de fibras os animo también a hacer muestras de diferentes con diferentes lanas diferentes grosores de gancho para que os acostumbréis a ver la diferencia tan grande que puede haber de hacerlo de una manera u otra me encuentro a mucha gente que siempre teje la misma lana con el mismo grosor siempre todo igual sota caballo rey no y cada prenda necesita algo diferente a veces queremos que algo esté más tupido a veces queremos que sea más liviano a veces tenemos poca lana y decimos bueno pues igual lo hago más liviano y me llega y si lo hago más apretado no me llega bueno pues para que aprendáis a ver todas esas diferencias que las peséis luego esas muestras para que veáis pues con los mismos puntos y las mismas vueltas cual ha gastado más lana cual menos veáis cuánta diferencia hay y os acostumbréis pues a poder tomar decisiones que van a hacer que nuestras prendas queden muchísimo mejor ahora sí que luego quiero recordaros que abajo en la descripción os dejo el enlace a la web donde aparte del patrón escrito de este y de todos los tutoriales tenéis la tienda online donde podéis adquirir un montón de materiales empezando por esta maravillosa lana 100% merino los ganchos especiales de Nukin que los desenrollamos y nos sirven para crochet normal los cables luego nos sirven para los dos agujas o sea una auténtica maravilla y os voy a dejar aparte de ese enlace general uno específico al patrón escrito vale de este punto para que no tengáis que andar rebuscando por ahí por la web y ahora sin más por aquí os dejo el enlace a los tutoriales de Nukin para que quienes pues habéis visto este vídeo pues porque os gustan las dos agujas os ha gustado el punto y decís bueno aunque esté explicado para Nukin me apaño bien para hacerlo en dos agujas y nos ha picado el gusanillo y decís esto del Nukin que interesante bueno pues ahí podréis ver todos los tutoriales que se han preparado sobre Nukin en el canal y ya sin más me despido nos vemos pronto crea y disfruta